Fueron federales, maridos y los verdes Todo el día las ráfagas sonando Me tenían bien rodeado, me tenían acorralado Pero yo le seguía atorando Ya estuvieron y calaron que soy bravo Se enojaron porque les tope un boludo Se enteraron que me tienen de seguro Con mi padre no han jodido, con las nuevas se han jodido Y ahora quieren desquitarse conmigo Y estos son corridos y no chingaderas Este es el Stacks Diecisiete millones y seiscientos mil dólares Me lo gasto en un gallo y en un caballo Lo tuvieron, lo soltaron y de nuevo lo agarraron Otra vez tendrán que soltarlo Quedó el chito, el lluvio, el rojo Trae la sangre en la mirada del mencho Lo andado, lo astuto y lo travieso La empresa se divierte, no le gusta lo corriente A la moda y su equipo siempre al frente Soy la nueva, la más pega Generación señores Alistando mi equipo desde adentro Yo de nada me arrepiento Donde sea estoy contento Son las enseñanzas de viejo Una banda que retume mis corridos Una dama que me llene de cariños La mano para el amigo Palas para el enemigo No me olviden muy porque yo los miro No me olviden que yo soy el Menchito